Hoy tenemos aquí tres parejas, pero solo dos brazaletes dorados. O lo dan todo, o lo dan todo. Kevin, el inquebrantable, Caroline, la reina, Darlene, la guerrera. Ustedes se jugarán su paso a la gran final del desafío. Solo así se convertirán en leyenda. Avance capítulo 112. Esto es lo que va a pasar en el box amarillo hoy. El rating del desafío 20 sube a medida que se acerca la final. Que será este viernes, 27 de septiembre. A Kevin lo definen como el inquebrantable, Caroline la reina y Darlene la guerrera. Solo hay dos brazaletes dorados para dos parejas y una dupla queda eliminada hoy. Kevin, el inquebrantable, Caroline, la reina, Darlene, la guerrera. Se jugarán su paso a la gran final, pero solo dos parejas lograrán quedarse para disputar la copa. Y quienes ya tienen asegurado ese lugar son Kevin con Wajira y Caroline con Jerry. Darlene y Sensei que lograron quedar en esta etapa luego de eliminar a Natalia y B. Los televidentes ya tienen favoritos por la copa y en medio de una emocionante noche se conoció a los finalistas de esta edición del desafío. Este martes, 24 de septiembre fue la última faceta del box negro. Sin embargo, solo una dupla pudo salir victoriosa, asegurando su lugar en la gran final junto a los finalistas del equipo pibe, Kevin y Wajira, además de Jerry y Caroline. Aunque todos los competidores mostraron una impresionante habilidad y determinación, el desafío 20 en estas instancias exige lo mejor y esta vez Natalia y B se convirtieron en los últimos eliminados de la competencia. En este orden de ideas, Kevin y Wajira, Jerry y Caroline sumado a Darlene y Sensei se convierten en los victoriosos participantes en llegar a la gran final del desafío 20. ¿Quién ganará? Aunque no se sabe con certeza. Hasta el momento se presume quienes ganarían serían de la dupla del equipo pibe. Y aunque ya se ha dado por hecho que veremos a Kevin y Wajira levantar la copa, esto estará por verse, pues Darlene y Sensei también son una dupla fuerte que puede dar sorpresa. ¿Quiénes harán historia y quiénes terminarán su historia? ¿Están listos para convertirse en leyenda? Desafío 20 años esta noche a las 8 de un final este viernes. Rumores en redes afirman que hoy sale eliminada la pareja de Carola y Nijerry, mañana será Reto Rexona y el viernes la tan esperada final entre Darlene y Sensei y Kevin y Wajira. ¿Qué opinan ustedes? Hoy muchos colombianos celebran la eliminación de Natalia, pues es de recordar que no fue del agrado de la audiencia al principio del programa. Ella aclaró que esa no es ella realmente, y que el programa solo muestra una parte de su personalidad. La participación del público en redes se hace más activa en la etapa final del desafío, pues todos tienen sus favoritos. Y esperan la competencia de hoy que parece ser una gran batalla en el box amarillo para ver quién disputa la final. Y estas son sus reacciones en redes hoy. Natalia contra todo pronóstico fue capaz de llegar a la final, enfrentando 8 desafíos a muerte. Los que han llegado hasta aquí es porque se la guerrearon y se lo merecen. Ahora sí empieza el verdadero espectáculo. Hoy eliminan a Carola y Nijerry, mañana Reto Rexona y el viernes se nos va el desafío. Sensei y Darlene son versátiles y recursivos en el box amarillo, hoy ganan y van a la final. Caroline se desespera mucho cuando las cosas no se le dan, y esto puede jugar en su contra. Y no me alcanzo a imaginar si pierden lo que le espera al pobre Jerry, comentan los usuarios en redes. Y de aquí al viernes vendrán más sorpresas. Escríbete para que no te pierdas las últimas noticias del desafío 2024 en la gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!